Bueno, perfecto, no me gustaría más que dijeran cosas, pero bueno. Si yo soy normal, nadie debería decirme nada. No debería decirme al asesino ni nada porque pues es normal, cabalgando como una persona de bien. Que el jodido camino a Jerusalén es complicado. Jerusalén, por aquí. Según la piedra. El problema es que le veo a este juego un poco es que no... Por ejemplo, matar a todos los de ese campamento no me dio ningún premio ni nada. Como que bueno, los mataste. ¿Por qué? Y ya... ¡Wiii! ¡Al espacio! ¿Por qué hizo eso? ¡Ay Ubisoft! Solamente... Solamente puedes ir eso a Ubisoft. Quiero subir al caballo. Ah, me cago en lo... A ver que parió. Venga pues. Eh pues al Worry Porry mi hijo. Aquí hay... Aquí se le tiene. Eh? Eh cabrón, aquí se le tiene. No se levante. No se levante. No se levante. Y ahora... Está muerto del todo. Está muerto del todo. Listo. Y ya. Y simple. Y lo peor de todo, me dejó su caballo. Ah, yo voy cambiando más de caballo que de calzoncillos. Por dios. Por dios. Lo siento por quedarme aquí a matarlos a todos, pero... Es que... Es que la última vez huy, ya no quiero huir. un gran turno. No hay otra vez. No estoy tan bien. No estoy tan bien. Bueno, al que nada... Yo acabo esto termino siendo espectacular. Entonces.. No hay que ir. Me va a tocar sacar.. El Worry Porry. Pero quieren dejarme de joderme. Me ca... A ver al Tahir. Tahir, por favor, cambia de arma. ¡Gracias! ¡Fuck! 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 ¡Ah! ¡Estoy fallando los contraataques! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ahora tú! ¡No! ¡Tú no huyas! ¡No! ¡Usted huye! ¡Noooo! ¡Yo no dejo huir a nadie! ¡Sabrón! ¡Ya! Ahora si ya pronto no volverme a meter contra los guardias Bueno, lo intentaré ¡Ah! ¡La mierda! ¡No te escaparás de mí! ¡Oh! ¡Mira que! ¡No si me logro escapar! ¡No! 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 No le pegues a mi hijo de puta caballo Me cago en tu puta madre Toma culiao Muere Y tu También Muere Caballo Vámonos Cansado Me tenia que matar a tanto hijo de puta Vamos a coger esta atalaya que el ultimo vez no pude Van a tener una piedra que si Van a tener una piedra para quitarme de aqui Si no solo papeo en la tira Que asi son Ya no Ya no mueven No 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 Vamos ya de una vez puertas a Jerusalén Que tambien el caminito esta siendo aquisentado esta vez Y bueno ya me quedé sin puñeteros cuchillos me cago en el Ah mierda coge Es un pecado cabalga propiedad ¿Qué es eso? ¿Por qué lo quiero? Venga pues Por un cofre yo me voy a matar por un cofre Si por un cofre si le hago el guarihori Esta agresivo Esta agresivo y me hace mucho daño por cada impacto Si por un cofre yo me voy a matar por un cofre A ver pues me voy a correr para todos lados A ver, a ver, sigo, sigo Y otro es que ya Y otro que me vuelve a mangonar Chao ¿Sabes que? Dejame volver Que se vaya No me puedo llevar el co puta cofre Chao ¿Para que hice esta mierda? Dame el cofre al taí No haces cofre Me cago en ti Problemas de este juego no van premios por matar gente Ese cofre debería podermelo llevar No jodas Ya, ya Puto Jerusalén Ya Con los putos muertos ¿Por donde es? Por allá ¿Por dónde es? Por allá ¿Qué? Me he tirado del caballo 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 no huya Caballo, caballo Caballo no me dejes de aquí Si ¿Estás viendo pues? Venga pues Caballo De la puta Caballo pues abuelo pues Voy en uno Otro Te necesita, cabrón Cuenta la ciudad no está arrojida Vamos a ver el chat No hay nada en el chat Es que para que ir en caballos y vas mas lento que las personas No voy así Llegué, llegamos, por fin Lanza cuchillos para matar a un enemigo que esté lejos Me preguntaba donde podré conseguir unos cuchillos la verdad Solo soy un antiguo, me has dado un buen susto Fíjense, ya estoy en el botón de nuevo, la tengo que volver a buscar Pero bueno, gracias ¿Por qué? Quita Seguidle al ritmo, no dejéis que escape No va a escapar Ah la mierda, yo voy a matar Eh, pues algo de ahí fuera Ya, y ya podemos entrar Me pongo así Voy así caminandito Listo Y ya ¿Necesitas algo? ¿Por qué? No sé No sé Tiempos turbulentos La comida escasea La comida escasea Y el dinero también Pero no tiene por qué ser así Hay oportunidades para aquellos con valor Para aprovecharlas Quién sabe ¿Quién sabe qué depara el futuro? ¿Qué tragedias traerá el mañana? Defendeos contra un futuro incierto Proteged a vuestros seres queridos Trabajad duro Trabajad duro y seréis recompensados Talal proveerá Trabajad duro Trabajo de algunos Otra cosa tentera ¿點igas de un pasado? Chiudas